El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, en colaboración con la Asociación Juvenil Tempúsele, han puesto en marcha un campamento urbano que se desarrollará durante todo el verano para los niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y 10 años. En él, los chavales podrán divertirse con numerosas actividades. Además, este año se le ha querido dar un carácter bilingüe para que los pequeños practiquen inglés mientras se divierten. Otra de las novedades es su ubicación. El campamento se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del Ayuntamiento de recuperar un edificio histórico como eran las antiguas escuelas de Colón y teniendo ese mismo ambiente formativo y educativo, pues la verdad que en el centro del parque y teniendo más de 80 chavales, pues la verdad que es un sitio idóneo para que los niños en verano puedan estar ocupados. Los pequeños podrán vivir así un verano cargado de diversión y compañerismo gracias a la multitud de actividades programadas como hinchables, zincanas, juegos de rol, manualidades, deporte o salidas al aire libre. Hemos sacado todo el material que tenemos en la asociación, pues lo hemos sacado a disposición de los niños para que disfruten, tal como los hinchables. Otro día tendremos tiro con arco y multitud de actividades. El campamento en el que participan un total de 80 niños y niñas se desarrollará hasta el próximo día 9 de agosto de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Finalmente habrá una gran fiesta de despedida para todos los pequeños.